Hoy vamos a hacer un cuento hermoso de Rodolfo Fowill, escritor y publicista argentino. Dice Fowill que subió un taxi en el centro de Buenos Aires y cuando el auto arrancó se llevó una sorpresa. Vio que por la nuca del chofer bajaba un hilito de sangre. La imagen, dice Fowill, resultó perturbadora. No tanto por la sangre, sino porque un tiempo atrás, en otro taxi, le había pasado lo mismo. La nuca de otro conductor, un cincuentón igual que este, también sangraba. Esa repetición lo abrumó. Fowill se preguntó en silencio cuánto tiempo iba a tener que aguantar esa escena espantosa. Afuera había tránsito. El taxi paraba cada 20 metros porque estaba en el centro y en hora pico, así que supuso que el viaje iba a ser de esos viajes largos. Si no quería pasarla mal, iba a tener que distraerse mirando por la ventanilla. Pero no podía. La nuca del taxista era como un imán. Esa vez, al igual que la anterior, no quedaba claro dónde estaba el orificio, la herida o la llaga o el estigma. Y tampoco estaba claro, pensaba Fowill, qué tenía que hacer ante una situación así. La primera vez se había hecho el boludo, pero quizás ahora que la historia se repetía, fuera el momento de hablar. El tema era cómo encararlo, cómo decirle al taxista que tenía un hilo de sangre en la nuca y que le estaba llegando al cuello de la camisa celeste y que en cuestión de minutos todo eso iba a ser un enchastre. Muy incómodo, Fowill prendió un cigarrillo y dio una pitada para juntar coraje y con toda la educación del mundo aprovechó que el auto se detuvo en un semáforo y le dijo al chofer, fingiendo un tono casual, le dijo, ¿escuchó la radio? Dicen que están volviendo a aparecer los taxistas que sangran. El comentario tomó al chofer por sorpresa. Lentamente dijo que sí con la cabeza como si recién estuviera pensando en el tema y al final dijo el chofer, sí, se anda comentando eso, pero después hizo silencio. Incómodo con ese vacío, Fowill trató de pasar a otro tema y elogió la limpieza del auto, pero ni bien el chofer respondió, el pasajero volvió a su tema central. Le dijo, casualmente ayer mi mujer me hablaba de, bueno, de que habían vuelto a aparecer los choferes de taxi que sangran. ¿Qué andará pasando? El chofer se encogió de hombros y tampoco contestó. El tema le importaba poco, pero Fowill ya estaba emperrado y quiso ir a fondo. ¿No los perjudica a ustedes eso? Le dijo. Tan desganado como antes, el conductor respondió, la verdad, ni idea. Igual si hay tantos taxistas que sangran, algún provecho sacarán. Fowill se quedó atónito con la caradurez del chofer y sin cortesía, esta vez fue a los bifes. Le dijo, oiga, no será usted uno de los taxistas que sangran, ¿no? El taxista lo miró fijo a través del espejito retrovisor y le dijo, ¿por quién me tomó? Y con su reacción severa hizo que Fowill olvidara el cuadro dantesco que tenía delante. La camisa del chofer, apretada contra la espalda, estaba siendo tomada por un tono borrabino que empezaba a expandirse por toda la tela. Fowill intentó cambiar de tema. Habló de la avenida Corrientes, de las librerías, de los cines, de ahí pasó a Fellini, a Mastroianni. Ya no sabía qué otra cosa decir hasta que no aguantó más y volvió al tema. A ver, dijo Fowill, solamente quiero su opinión. Si usted fuera un pasajero y le tocara un chofer que sangra, ¿qué haría? ¿Qué sé yo qué haría? contestó el taxista. Bueno, hombre, dijo Fowill, usted es del gremio, ¿alguna idea tendrá? Por eso le pregunto. Entonces el chofer pensó unos segundos hasta que finalmente giró sobre sí mismo y miró a Fowill a los ojos y le dijo, a mí que un taxista sangre o no sangre me da igual. Lo único que me importa es que maneje bien. Después de esas palabras, que fueron las últimas palabras del chofer, el taxista se dio la vuelta y volvió a mostrar su espalda, una espalda roja y viscosa. La sangre ya empezaba a volcarse como un tacho de pintura mal cerrada sobre la tela del asiento.